Fui víctima de los incendios y las guerras. El 11 de mayo de 1813, sufrí en mi propia piel un gran dolor que me hirió el alma para siempre. Mercenarios italianos, bajo las banderas de la Francia napoleónica, me sitiaron hasta casi reducirme a polvo y cenizas. A mi población casi la exterminaron, y si no llega a ser por los barcos ingleses, no hubiese quedado ni un solo castreño vivo, ni una sola castreña para poder contarlo. Mercenarios italianos, bajo las banderas de la Francia napoleónica, me sitiaron hasta casi reducirme a polvo y cenizas. a poder ver un nuevo amanecer.